Aleluya, tan malos músicos, no saben que están tocando, Gloria al Señor, escuchen para que entren a la altura, Aleluya, ¿quién vive? A su nombre, tienen que ir al compás del que está cantando a la altura, Gloria al Señor, para eso se ora ya, se ora, a veces tocan bien, pero a veces tocan mal, ¿por qué? porque se descuidan, Gloria al Señor, vamos a la palabra de Dios, Aleluya, vamos a la palabra de Dios, ahora su Biblia en San Juan, San Juan capítulo 8, versos 31, Gloria a Dios, el Señor que dice, que la palabra de Dios que dice, que todo lo que hacemos lo hagamos bien, ya, cantar, cantar bien, toca instrumento musical, toque bien, Aleluya, ¿quién vive? Hace palmas, hágale bien, ya, bien hecho, glorifique, glorifique bien, Aleluya, porque a algunos les gusta hacer las cosas a medias, y de eso Dios no se agrada, ya, aprenda eso, usted también que no visita, aprenda eso, ya, las cosas de Dios se hacen bien, hecho, Señor dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y que ese es indolentemente, hacerlo mal, Gloria a Jesús, ¿quién vive? A usted que le gustaría, que le hagan un trabajo bien, un trabajo mal, cuando alguien le hace un servicio, quiere que, como que lo hagan, de todo corazón, o lo hagan a medias, de todo corazón, así igualito, mucho más a Dios, usted hace algo, hágale bien, para Dios, no es para el hombre, sino para, para Dios, hace aplauso, hágale bien hecho, porque está aplaudiendo para Dios, no está para el hombre, ¿me entienden? Gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, a su nombre, claro, aquí estamos sirviendo a un Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, bueno, fuera un hombre, no hay problema, acá estamos sirviendo a Dios, y Dios dice, pues, en su palabra, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tu alma, tu espíritu y tu mente, ya, eso sepan los hermanos, vamos a la palabra de Dios, este, San Juan capítulo 8, versos 31, le dije, no, levante su mano, levante su mano, la leemos la palabra, yo soy el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, la verdad os hará libres, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú que seréis libres, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo si queda para siempre, así que, si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres, sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, levante su mano arriba bien alto, a ver todos, todos de corazón, levante su mano arriba, Dios juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ten misericordia, tenga piedad Dios mío, ayuda bendito Padre a tu siervo, diácono Aníbal Aguilar Medina, ayúdame Señor, ayuda también a los hermanos, hermanas, a todos los que están aquí Señor, hacer tu voluntad Señor, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias bendito Padre, gracias Señor mi Dios, gracias mi Rey, mi Salvador, acto al diablo, reprendo al demonio, en el nombre de Jesús, sé el diablo, sé el demonio, sé el pito malino, bendice tu palabra, salva las almas, pera liberaciones, milagros, sanidades, señales y prodigios, gracias Señor, amén. Tomen asiento, siéntense, gloria a Dios, todos sean bienvenidos a la casa de Dios, iglesia, pentecostal a cosecha, siéntase contento, alegre, porque usted está en la casa de nuestro Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial, esta no es la casa de un hombre, esta no es la casa del pastor, ni menos del diácono Aníbal, no es una casa de un hermano, esta es la casa de Dios, de nuestro Padre Celestial, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, y Jesús dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, ya, donde todos son bienvenidos a este lugar, sin excepción de personas, cualquiera sea su credo religioso, o cualquiera sea su dominación, porque es la casa de Dios, y Dios no hace excepción de personas, Dios dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, y el que viene a mí, yo no los echo, fuera, me están entendiendo, la casa de Dios, usted pasa libremente a buscar a Dios, me están entendiendo, hay gente que dice, me podré ir, me recibirán, eso no se pregunta, usted viene a la casa de Dios, y a la casa de Dios vienen todos, hasta el diablo viene, gloria a Jesús, está escuchándonos, usted piensa que el diablo también viene a la casa de Dios, también viene, me está escuchando por ahí, y por eso cuando oramos, el diablo muchas veces se manifiesta gritando, aleluya, y por qué grita, porque a ver, digo acá pues, y usted dirá, y para qué viene el diablo a la iglesia, para perturbar, ya, gloria a Jesús, para perturbar, para hacer cualquier desorden, para hacer cualquier desarreglo, y finalmente pues no dejarte que escuches la palabra de Dios, y así que usted no va a dar lugar al diablo, ya, atentos sus oídos, a lo que vamos a predicar en este lugar, ¿cuánto están escuchando? gloria a Dios, gloria a Dios. San Juan capítulo 8, verso 31, dice, la verdad os hará libres, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. discípulos, acá el Señor está hablando de un mensaje que le dio a los judíos, pero no a todos, sino a los que habían creído en su palabra, y cuántos creen que esta palabra es palabra de Dios, ¿usted cree o no cree? Esta es palabra de Dios, y lo que está escrito acá hay que creerla, usted puede dudar de cualquier cosa, usted puede dudar a la palabra de un hombre, no hay problema, gloria a Jesús, eso es normal, pero usted no debe dudar de lo que está escrito acá, porque esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, arrepienta, por eso que si usted ama a Dios, usted debe comprarse una Biblia, y leerla, y hacer lo que está escrito acá, ¿me entienden? Hay gente que no lee la Biblia, nunca han leído, no saben qué cosa tiene la Biblia, porque nunca han leído, cómprese una Biblia, lo que usted va a encontrar acá son palabras de Dios y palabras de vida eterna, entonces Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, se da cuenta, el discípulo del Señor hace lo que su maestro le enseña, gloria al Señor, para ser verdaderamente discípulos del Señor, hay que permanecer en su palabra, para eso hay que leerla, ya de día y de noche hay que leer la palabra de Dios, y hacer lo que la palabra Dios dice, dice, y conoceréis la verdad, la verdad os hará libres, conoceréis la verdad, la verdad os hará libres, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo si queda para siempre, ya, el Señor le dice a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, quien es la verdad, hay gente que se pregunta, quien es la verdad, cual iglesia es la verdad, gloria a Jesús, cual denominación la verdad, la verdad no es ninguna denominación, la verdad se llama Jesucristo, ahí abra su Biblia, San Juan capítulo 6, no, San Juan capítulo 14, verso 6, San Juan 14, verso 6, bendito sea Dios, para que usted sepa quien es la verdad, está escuchando, hágale callar a esos niños, por favor, aleluya, haga callarse niño o niña, que no llore, llora el niño por ahí, a la gente no le deja escuchar, y es el trabajo del diablo, ahí está el diablo, perturbando al niño, para que llore, y esté gritando, y la gente no puede escuchar, porque alguien está haciendo bulla, gloria a Jesús, que a mí ve, a su nombre, las hermanas que son madres de familia, que tienen su idea, trate de que su niño, esté callado, ya, se pone a llorar, se pone a gritar, hágale callar, gloria a Jesús, San Juan capítulo 14, verso 6, dice así, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, bendito sea Dios, quien es la verdad, Cristo Jesús, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya, quien es la verdad, Jesucristo, quien es el camino a la vida eterna, Jesús, ahora para que la persona tenga vida, tenemos que venir a Jesús, ya, usted quiere ser salvo, usted tiene que aceptar a Jesús, como su salvador, usted quiere conocer la verdad, tiene que venir a Cristo, y Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque le dijo el Señor Jesús, a los fariseos así, porque los fariseos, habían sido, o estaban siendo engañados, por el diablo, habían sido engañados, por los falsos profetas, mucho tiempo, aleluya, y por eso que ellos vivían, una vida desordenada, gloria a Jesús, en una vida pues, gloria al Señor, que no respetaban a Dios, y porque estaban así, porque estaban siendo engañados, por el diablo, y el único que podía ser los libres, era Jesús, cuando, cuando ellos vengan a Jesús, quien vive, a su nombre, aleluya, pero cuando el Señor Jesús vino, ellos no creyeron en Él, ellos no lo recibieron, en vez de recibirlo, lo desecharon, aleluya, porque no creyeron, que Él es la verdad, no creyeron, que era Él, el Hijo de Dios, y así que el Señor, los mostraba señales, milagros, prodigios, ¿me entienden? oiga, cuando el diablo, ciega, ciega, totalmente, tenga cuidado, y en vez de recibirle a Jesús, ellos procuraban matarla, escucha, regreso a donde estuvimos, en San Juan capítulo 8, aleluya, dice acá, gloria a Dios, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, como tú dices, seréis libres, aparentemente, ellos estaban bien, Jesús le dijo, ustedes están siendo esclavos, ¿quién lo estaba esclavizando? el diablo, a través del pecado, pero ellos dijeron, no, estás mintiendo, nosotros no somos esclavos de nadie, y jamás hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, gloria a Jesús, ese es el peor error, que puede cometer la persona, verso 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo de pecado, no peque usted ya, no pequen, algunos son esclavos del pecado, venga Jesús, para que Dios le haga libre, el esclavo no queda en casa, para siempre, el hijo si queda para siempre, así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres, usted amado visitante, acepte a Jesús, acérquese a Jesús, déjese que el Señor le liberte, para que usted sea una persona libre, libre del pecado, libre de la maldad, y usted sea una nueva criatura, para que usted sirva a Dios de corazón, usted ha visto el mundo, como practica pecado, hacen cosas terribles, oiga, algunos matan, otros roban, otros violan niños, otros practican el homosexualismo, el evianismo, otros están en el adulterio, otros se emborrachan, otros adoran ídolos, otros están por ahí, que se matan entre, entre familias si es posible, que se pelean por linderos, se pelean por el agua, por el camino, y porque están así, porque son esclavos del, pecado, está escuchando, pero el Señor quiere libertarlos, y cuántos quisieran, hacer libres por Jesús, quisiera usted, que el Señor Jesús lo liberte, ¿no? El Señor quiere libertarlos, pero usted tiene que venir a Jesús, ya, los judíos no, ellos no querían, estaban mal, pero no se daban cuenta, que estaban mal, y luego el Señor dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, no haya cabida en vosotros, ¿me entienden? Ellos decían, nosotros jamás, hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, y si fuerais hijos de Abraham, mira lo que usted está procurando, matarme, ¿qué cosa querían hacer con Jesús? Matarlo, matarlo al Salvador, al que vino a darnos vida, al que vino a libertarnos del pecado, ¿qué cosa querían hacer los judíos? Matarlo, y no solamente quisieron, finalmente lograron matarlo, lo mataron, usted sabe que lo mataron a Jesús, ¿Y quién lo mataron? Los judíos, ya, Poncio Pilato, gobernador en aquel entonces, Él quiso dejarlo libre a Jesús, ya, dijo, este hombre no ha hecho ningún mal, gloria a Jesús, más este, no es digno de muerte, más los judíos decían, ¿qué decían? Crucifícale, 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 y no dejaban de gritar, oiga, alabado sea Dios, ¿quién vive? Se da cuenta la ceguera, que el diablo pone a la persona, gloria al Señor, aleluya, entonces Jesús le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en, vosotros, o sea que cuando Jesús hablaba, los judíos no recibían la palabra, ojalá usted reciba la palabra, que estamos hablando, ya, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis, yo hablo, lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, Jesús dijo, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, pero ustedes quieren hacer lo de su Padre, ¿de cuál Padre está hablando? del diablo, en otras palabras lo estaba diciendo, ustedes están engañados por el diablo, y quieren hacer la voluntad del diablo, bendito sea Dios, ¿quién vive? porque el pecado de quién es, es del diablo, pecado no es de Dios, es del diablo, y la persona cuando peca, le está obedeciendo al diablo, gloria al Señor, vamos a seguir un poquito, leyendo más, vamos al verso 43, ¿por qué los judíos no entendían? ¿por qué no podían escucharle la palabra a Jesús? ahí nomás, San Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira del suyo, habla, porque es mentiroso, y Padre de mentira, y a mí porque digo la verdad, no me creeréis, bendito sea Dios, ¿por qué los judíos no podían escucharle a Jesús? ¿por qué no creían a la palabra? ¿por qué no se dejaban ser libertados? el Señor dijo, porque vuestro Padre es Él, el diablo, el diablo nunca va a querer que usted conozca la verdad, o usted piensa que al diablo le gustaría que la gente conozca la verdad, no, la palabra de Dios dice que el diablo, ha enseguecido el entendimiento de la humanidad, para que no le resplandezca la luz del evangelio, mira que trabajito del diablo, el diablo te ciega acá la cabeza, la mente, para que usted no entienda la palabra de Dios, para que usted nunca llegue a conocer la verdad, y finalmente se pierda, y se vaya al infierno, eso es lo que quiere el diablo, pero Jesús no, Jesús es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que Él ha venido a este mundo, para salvarnos, para darnos vida, y vida en abundancia, y si hay algún enfermo, para que sea sanado, mire el amor de Dios, si usted lee San Juan capítulo 3, verso 16, el Señor dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, si no tenga la vida eterna, pero la gente no sabe valorar eso, si supiera amar a Dios de todo corazón, si o no, usted sabe que Dios nos ama o no, cuantos saben que Dios nos ama, levante su mano, por eso que Dios envió a su Hijo, que venga a morir por nosotros, para darnos vida, si Jesús no hubiera venido, y no hubiera muerto, nadie sería salvo, nadie tuviera vida eterna, me está escuchando o no, Dios ama, Él es un Dios de amor, y hablando de amor, usted también que viene acá, usted también debe ser una persona amable, miembros, colaboradores, deben ser amables, ya, yo he tenido un sueño, ya les hablé, gloria al Señor, yo he tenido un sueño, que yo estaba sentado en la oficina, ya, cuando yo bajo de aquí del púlpito, me voy a la oficina, de repente, alguna persona quiere conversar algo, quiere alguna orientación, va a la oficina, y ahí le oriento con la palabra, ya, entonces, cualquier cosa, usted quiere algún consejo, alguna orientación, se va a la oficina, ahí estoy, leyendo mi Biblia, va una persona, y le hablo a palabra de Dios, ya, entonces, el sueño era que yo, bajaba del púlpito, me iba a la oficina, y estaba sentado, leyendo mi Biblia, y después de un momento, llega una visitante, entra ahí a la oficina, y me dice, diácono, se va quejándose, gloria al Señor, los hermanos, y habla de los diáconos, los diáconos, no tienen amor, me dice, tratan mal, a los visitantes, y me dice, y por eso, mira, visitantes, ya se fueron, me dice, yo vine, a mirar, habían poquitos, acá en la iglesia, ya, y por qué no venían visitantes, porque los hermanos diáconos, lo trataban mal, los diáconos, hagan ayuno, ya, la mujer me dijo, los diáconos, y después ya salía a predicar, y el sueño es que mi esposa, lo había seguido, a una señora, ahora en su trazo, y lo regresó, que había estado, ya se ha estado yendo, o sea, y mi esposa lo regresó, de una y otra manera, lo convenció, y lo volvió a traer, ya, ese es el sueño que te dio, hay que ser amables, ya, amables, el cristiano, es una persona amable, y especialmente, con el visitante, a los hermanos, miembros, colaboradores, diáconos, ellos conocen, como son las cosas de Dios, pero el visitante, pues, necesita que alguien, le muestre, amor, porque están en el mundo, y el mundo no tiene amor, o si tiene amor, no, hay mucha gente, que viene, pues, sufriendo desprecio, yo recuerdo, una oportunidad, que llegó una jovencita, gloria a Jesús, no fue acá, sino en otro lado, cuando está predicando, gloria al Señor, una joven, que había sufrido, un maltrato, que su papá, su mamá, lo despreciaron, lo echaron fuera, sus amigos, no querían verlo, sus vecinos, tampoco, pero, porque no querían verlo, también, porque se portó mal, tenía una mala conducta, y como tenía, mala conducta, todo el mundo, de su barrio, lo borrecía, y ella, un día, dijo, ande mí, nadie me ama, nadie me quiere, y pensó, quitarse la vida, porque, ella sabía, que nadie, gustaba de ella, ya, por una parte, tenían razón, porque hacía lo malo, pero, por otra parte, no, quien vive, ya, aunque todo el mundo, te aborrezca, pero sepa, que hay un Dios, que te ama, ya, Dios ama, al más vil pecador, Dios ama, a la persona, más pecadora, a eso, lo ama más, todavía, ya, entonces, aquella mujer, un día, decide ir a la iglesia, gloria al Señor, y entonces, y pasó adelante, y estaba enferma, cuando yo le dije, pasen adelante, los que están enfermos, gloria al Señor, ella pasó, porque estaba enferma, y le oramos, gracias a Dios, que Dios lo libertó, Dios lo sanó, en aquella mujer, el diablo, salió gritando, por la boca de aquella persona, ella hacía lo malo, porque el diablo, estaba metido en su cuerpo, por eso, que hacía lo malo, los judíos, porque lo aborrecían a Jesús, porque no querían escucharla, había un motivo, porque el diablo, los tenía engañado, que a mí, a su nombre, igualito, la joven, igualito, entonces, cuando ella recibe liberación, después de la liberación, resulta sana y curada, gloria al Señor, yo no sé cómo le dije, le digo, joven, Cristo te ama, y ella me miró, y me se rió, me dice, Cristo me ama, ante mí no me ama nadie, me dijo, ante mí no me ama nadie, si ni mi papá, ni mi mamá, me ama, ni mi familia, que me va a amar Dios, es que no sabía, el amor de Dios, y le digo, joven, Dios te ama, por eso que te ha libertado, y te ha sanado, y nosotros también, te amamos, en el amor de Dios, ustedes me aman, si no me conocen, lo que hago, me dijo, ustedes no me aman, si le digo, te amamos, y queremos orar por ti, para que te salve, cuando le dije así, ella lloró, rompió en llanto, verdad hermano, me dijo, nos aman, si le digo, no quiero verte así, quiero verte salva, Jesús también, Él quiere salvarte, Él dio su vida por usted, y me dijo hermano, yo, por tanto problema que pasaba, yo me quise quitar la vida, porque yo, dice sabía que nadie me ama, y si nadie me amaba, para que estar viviendo acá, quise matarme, usted no se quita la vida, aunque usted diga, nadie me ama, no, hay alguien que te ama, hay alguien que, y te ama mucho, ese se llama, Cristo Jesús, que a mí me, ya, y si nosotros somos hijos de Dios, también hay que tener, amor, ya, los hermanos, hay que cuidar la puerta, gloria al Señor, saluden a la gente que llega, amigo, amiga, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios, me alegro verte por acá, porque no dicen así, yo recuerdo, que yo era católico, yo la primera vez, que llegué, a la iglesia, yo llegué, todo triste, preocupado, asustado, por último, si nunca había visitado la iglesia, yo llegué, un joven, estaba en la puerta, y me dijo, joven, Cristo le ama, pase usted, me dijo, que bendición, Dios le ha traído a la iglesia, y me dio la mano, y me dio, una alegría, una sonrisa en su cara, yo me sentí feliz, me entiendes, yo me sentí feliz, gloria al Señor, y mucho me gustó, cuando él me dijo, Dios te bendiga, es que en Dios, nadie me había hecho así, yo también venía, de un hogar, lleno de problemas, yo llegué a la iglesia, gloria a Jesús, vine de un hogar, lleno de problemas, mi papá, mi mamá, muchos se peleaban, gloria a Jesús, y a veces se peleaban, la hora de comer, gloria a Jesús, cuando estábamos comiendo, se peleaban, ni comíamos, que triste, nosotros éramos muchachos, llorábamos, porque no queríamos, verle a nuestros padres así, porque un niño, un joven, un adolescente, quiere paz, usted quiere vivir en paz, así o no, claro, pues mucho un niño, un niño no quiere ver a sus padres, verlo pelear, porque él ama a los dos, pero cuando la persona vive en el mundo, lamentablemente la vida es así, lamentablemente cuando la persona vive, está sin Dios, la vida es así, y usted no lo puede negar, y usted que viene cómodo, vivirá en su casa, gloria a Dios, que vive, hay mucha gente, que tienen dinero, tienen buenas casas, buenos carros, pero eso no le hace feliz, o le hará felices, eso no le hace feliz, hay gente, que son profesionales, tienen sus títulos, son doctorados, pero eso no le hace feliz, el que nos hace feliz, es Dios, cuando él gobierne nuestro corazón, quien vive, y él dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no los doy, como el mundo los da, no se tuve vuestros corazones, ni tengas miedo, dice el Señor, tiene, que lindo es vivir con el Señor, si o no, y usted puede ser una persona pobre, de repente no sabe ni leer, ni escribir, pero si usted tiene a Cristo, usted va a ser una persona feliz, ¿me entienden? entonces, esa era la vida, de aquella joven, ¿me entienden? y por primera vez, ella escuchó que alguien le amaba, y cuando ella supo, lloró, ¿me entienden? ¿quién vive? y qué tal, si ella había llegado, en esa condición, y los hermanos en la iglesia, lo habían tratado igualito, le habían hablado ásperamente, esa mujer se iba, y si iba, no digo, iba a matarse, ¿qué va a creer así? y el problema, así hay hermanos, por ejemplo, ayer me dice un diácono, gloria al Señor, diácono me dice, yo llegué un día, de cena, llegué a la iglesia, y como yo no sabía, que los hermanos miembros, el día de cena, se sentaban, se sentaban aparte, y que los visitantes, tenían un lugar, especial para sentarse, yo me metí, en dentro de los hermanos, sin saber, me dice, y cualquier puede cometer, ese error, pues que está visitando, y se fue un hermano colaborador, y me habló ásperamente, me dice, me dijo hermano, no, amigo, usted vaya a sentarse, para atrás, aquí se sientan los miembros, ese será el amor, de un cristiano, y él dice, que se puso un poco soberbio, que hacen acepción, de personas, lo que estaba tranquilo, mira, algo sintió en su corazón, que acá le dijo, le respondió el hermano, hacen acepción, de personas acá, y le dijo, y esa hora, agarró dice la Biblia, y le habló un pasaje, de la Biblia, no sé qué le hablaría, y le reprendió, mira la Biblia dice así, que terrible, que a mí ve, y dice, él tuvo ganas, de levantarse, y salir para afuera, y nunca más regresar, se da cuenta, y eso es el Señor, lo que está mostrando, entonces, tuvo ganas de irse, y ya no regresaron, pero Dios es amor, y misericordia, pues Dios lo ama, trató de convencerlo, no te vayas, siéntete atrás, no se habla, con amor amigo, Dios le bendiga, disculpe, hoy día es un día de cena, venga por acá, usted tiene un lugar especial, venga por acá, y lo lleva, y se sienta, hay que ser amables, ya, hay que orar a Dios, para que yo nos, nos dé amabilidad, el día de la cena, también yo, llego ahí a la puerta, claro que acá, estaba lleno la iglesia, acá el primer piso, este, pasan los miembros, para que pasen cena, y tenemos el segundo piso, donde tenemos un lugar especial, para los visitantes, llegó por ahí una persona, primera vez creo, y pasó de frente acá, y el hermano colaborador, le dice, este, amigo, amigo, para arriba al segundo piso, le dice, ni lo saludó creo, amigo, para arriba al segundo piso, y el amigo dijo, no, yo quiero entrar acá, un espacito por favor, yo quiero acá, le dijo, no amigo, arriba, parece como mando, de comandante general, que cosas, alabado sea Dios, mira que ese no es cristiano, entonces yo me fui, le dije amigo, yo te bendiga, quiere pasar acá, le dijo, pase, pase, más al último, ponga su silla, y le hice pasar, pues que pase acá, si él su fe, pues dijo, permítame, yo quiero estar aquí, en el primer piso, más allá en una esquinita, dijo, pero yo quiero pasar acá, es su fe, pues, entonces le digo, ay amigo, póngale su silla, y pase, gracias hermano, gracias, dijo, se sintió feliz, gloria a Dios, que vive, y a su nombre, aleluya, y a todos ustedes, que se ponen ahí en la puerta, sea amable, los hermanos, ya, gloria al Señor, salude, denle la mano, al visitante, estás enfermo, confía en Dios, hoy día vamos a orar, y usted va a salir sano, y curado, va a saber, cómo el visitante, va a sentir, una alegría en su corazón, va a decir, ah no, acá estoy en la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Dios, o no, esta es la iglesia de Dios, pero eso también pasaba, en el tiempo, de los apóstoles, me entienden, gloria al Señor, esto no era tan amable, los apóstoles no eran tan amables, y el Señor tenía que reprenderlo, gloria a Jesús, que a mí me, en una oportunidad, encontraron a un hombre, que estaba predicando, y echando fuera demonios, y un apóstol le dijo, Señor, lo hemos reprendido, para que no haga eso, ¿qué de malo estaba haciendo el hombre? Predicando, echando fuera demonios, y dijo, Señor, lo hemos encontrado uno, echando fuera demonios, en tu nombre, haciendo milagros, y lo hemos reprendido, para que haga eso, porque no haga eso, porque no viene con nosotros, porque no se juntaba con ellos, y ya le mostraron mal, y lo reprendieron, ese es amor, ese es el amor, y el Señor Jesús, tuvo que reprenderlo, y exhortarlos, déjale, le digo, ustedes no pueden impedirlo, gloria a Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, le dijo, y el que conmigo, no recoge, desparrama, alabado sea Dios, quien vive, predicar el evangelio, será malo, echar fuera demonios, ese malo, no, si ellos estaban haciendo milagros, en el nombre de Jesús, porque era de Jesús, ahora que no, andaba con los apóstoles, que no se juntaba, con los apóstoles, por algún motivo será, de repente, no ni se conocían, alabado sea Dios, quien vive, ya, entonces el Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará, libres, el Dios, el Dios que los servimos acá, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Él es un Dios, que dio su vida por todos, y Él no hace excepción de, personas, se ve, abra su Biblia, Hechos capítulo 10, Aleluya, Hechos capítulo 10, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, Hechos capítulo 10, en el versos, a, 34, escuche, Hechos capítulo 10, verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, que Dios no hace excepción, de personas, sino que en toda nación, se agrada, de aquel que teme, y hace, justicia, que lindo Dios, tenemos, si o no, que lindo Dios, y gracias a Dios, que nosotros no somos nada, nosotros somos polvo, la tierra, oiga, que si Dios nos dijera, que fuéramos alguna cosita, oiga, como se creciera la persona, y así era lo que le da la gana, si o no, claro, pero el Señor dice, nosotros no somos nada, somos polvo de la tierra, ya, y aquel Dios poderoso, dice que no hace excepción de personas, Él ama a toda la humanidad, a todo el mundo, y en toda nación, se agrada, de aquel que teme, y hace justicia, usted tenga temor de Dios también, y haga lo que es justo, me está escuchando, tenga temor de Dios, y haga lo que es justo, los fariseos eran injustos, ellos no tenían temor de Dios, y eran injustos, practicaban la injusticia, en una oportunidad, dice la palabra de Dios, que encontraron una pareja, que cosa haciendo, en adulterio, en pleno acto de adulterio, ya, dice la Biblia, que encontraron, a una pareja, en pleno acto de adulterio, y lo agarraron a la mujer, y lo llevaron, ante Jesús, para condenarla, ya, le dijeron, tú que dices, en la ley de Moisés, está escrito, que, la persona, que lo encuentren, en pleno acto de adulterio, sea apedreado, que terrible, y Jesús, se agachó al piso, y escribía con su dedo, en la arena, gloria al Señor, ya, y entonces, el Señor Jesús, le dice, el que esté limpio, de pecado, arrójale, la primera piedra, ya, está bien, así dice la Biblia, así está la palabra de Dios, así está escrito, en la ley de Moisés, apedrelo, pero, arroje la primera piedra, el que esté limpio, de pecado, y Jesús, se agachó a escribir con su dedo, en la arena, que sabría escribir, y luego, se levantó, no había nadie, solamente, la mujer sola, y Jesús, que le dijo a la mujer, que le dijo a la mujer, adúltera, donde están, los que te acusan, ninguno te condenaron, no, dijo la mujer, nadie, y Jesús le dijo, tampoco yo te, condeno, se da cuenta, Jesús no venía, para condenar a nadie, era una mujer, adúltera, y el Señor, le mostró su amor, tampoco, yo te condeno, solamente, lo aconsejó, le dijo, no peques, más, no peques, más, le dijo, mire el amor de Dios, grande, así o no, así que amigo, amado visitante, esta es la iglesia de Dios, ya, y sepa que Dios le ama, y en señal de amor, el Señor te dice, no peques, más, porque Dios no quiere verte en pecado, porque el pecado te condena, ya, entonces, el Señor quiere salvarte, por eso que Dios dice, no peques más, bendito sea Dios, que a mí ve, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea Dios, entonces, ahí el Señor mostró, pues, el amor por el pecador, y ese amor, de Dios, también debemos tener, tenerlo nosotros, porque nosotros, también somos hijos de Dios, ya, amar a la humanidad, orar por la humanidad, ya, entonces, el Señor le dijo, si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente, libres, de que nos va a ser libres, del pecado, de los demonios, hay mucha gente, que está enferma, porque el diablo, ha entrado a su cuerpo, están poseídos, por demonios, ya, y usted que viene a este lugar, tenga cuidado, ese yo lo liberta, ese yo lo sana, ya no peque más, hay una joven, también se acercó a la oficina, llorando, me dio pena la hermana, dice que su mamá, anteriormente, ha venido acá, enferma, hace años ya, y el Señor, lo ha libertado, y lo ha sanado, y viendo el milagro, aquella mujer, aceptó a Jesús, como su salvador, está bien, gracias a Dios, y eso es lo que debe hacer, toda la gente, pero el problema está, que después de un tiempo, se enfrió, y otra vez, se ha vuelto al mundo, otra vez, ya no viene a la iglesia, se ha vuelto al mundo, y ahora su comportamiento, es tan terrible, es una mujer, pues, llena de odio, llena de rencor, que no tiene compasión, ni con sus hijos, ni con su esposo, ni con su vecino, nada, y la hermana llora, porque es su mamá, pues, me dice diácono, yo estoy tranquilo, ahí, gloria al Señor, alegre, contenta, de un momento para otro, cambia su carácter, y me grita, me insulta, y no escapando, que no va a hacer, que terrible, si o no, a su esposo, no lo respeta, anoche dice, a la una de la mañana, una tremenda, por ahí, contienda, problemas, con el esposo, con los hijos, imagínate, que terrible, si o no, que pasó con aquella mujer, lo que dice la Biblia, ahí vamos a ir con la Biblia, San Lucas capítulo 11, para que no le acontezca a usted, eso ya, San Lucas capítulo 11, escuche, San Lucas capítulo 11, verso 24, tenga cuidado con usted, que viene a este lugar, ya, no se suelte de Dios, no se descuide, el espíritu inmundo, que vuelve, verso 24, cuando el espíritu inmundo, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde, salí, quien lo tiene esclavizado, a la persona, que no busca a Dios, el diablo, ahora, esa persona, que está sin Dios, un día, o cualquier momento, llega a los pies de Dios, Jesús, que hace con esa persona, lo liberta, lo hace libre, y aquella persona, queda libre, libre del pecado, libre de demonios, una persona, cambiada, transformada, con una nueva mentalidad, bendito sea Dios, quien vive, ya, ahora, el diablo, sale, se va, pero él, no se queda tranquilo, escuche acá, gloria al Señor, dice, cuando el espíritu inmundo, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, ese demonio, sale, y se va, buscando, un lugar, donde, entrar otra vez, para que, el que tenga reposo, ya, y no hallándole, dice, volveré, a mi casa, de donde salí, mira, que tal diablo, no, no sabe, donde entrar, entonces, él se acuerda, de donde lo sacaron, y dice, regresaré, a mi casa, de donde, salí, hay algunos, dicen, diácono, en la iglesia, me sano, pero en mi casa, otra vez, me enfermo, es que el diablo, otra vez, regresó, otra vez, entró en tu cuerpo, en la iglesia, me siento feliz, pero cuando llego, a mi casa, otra vez, me vienen los problemas, es porque, otra vez, regresa el diablo, escucha acá, dice, volveré, a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la haya, barrida, y adornada, como estaba, esa casa, limpiecita, barrida, adornada, y porque estaba, tan elegante, tan preciosa, aquella casa, porque hace un momento, el Señor, estaba ahí, pues, Jesús, estaba en ese cuerpo, pero cuando llega, el diablo, estaba vacío, y porque, porque Jesús, ya lo abandonó, y porque lo abandonó, por algún motivo, alguna cosa, hizo ese creyente, para que Dios lo abandone, bendito sea Dios, quien vive, están entendiendo, están entendiendo, entonces, y toma, otros siete espíritus, peores que él, ahora, el diablo, dentro, así nomás, no, no dentro, así nomás, se va, invita, a siete demonios, peor que él, vamos, allá hay un lugar, donde de entrar, venga, los invito, y se lleva, siete demonios, y entrados, moran allí, y el postrer estado, y aquel hombre, viene a ser, peor que él, primero, se cuéntanos, y entonces, dice, el postrer estado, y aquel hombre, viene a ser, peor que él, primero, es lo que le ha pasado, a esa mujer, bendito sea Dios, y es una persona, que tiene dinero, tiene sus apartamentos, creo que aquí, en Cajamarca, se pone un letrero, se alquila, cuartos, la gente se va, a alquilar, su cuarto, la mujer, termina peleándose, con su inquilino, la gente, abandonan, esta gente loca, no se puede vivir acá, pero su hija, es miembro de acá, y es amable, sabe que amigos, perdónenos, tengan paciencia, mi mamá es así, pero que raro, la mamá una loca, pero la hija es amable, y le dicen, como puedes vivir así, con tu mamá, en esa condición, es que ella, es una hija de Dios, y el que es hijo de Dios, lo soporta, todo, ese es el cristiano, el que tiene el amor de Dios, todo lo soporta, y mucho más, si son sus padres, bendito sea Dios, ¿quién vive? pero a quien le gustaría vivir así, a nadie, vivir una vida así, triste, lamentable, sí o no, claro, lindo, es vivir una vida en paz, en armonía, gloria a Dios, que a mí, pero esa vida, quien nos puede dar, Jesús, ¿me entiende? cuando nosotros, nosotros nos sometemos a Él, tratamos de hacer su voluntad, entonces vamos a tener una vida linda, porque Dios es lindo, no tienes a Dios, vas a vivir una desgracia, lamentando, ahora, ¿cómo se mete el diablo? ya le dije, por el pecado, ahí vamos a ver acá, lo que el Señor le dijo a un hombre, cuando Dios lo sanó, San Juan, capítulo 5, ahora su Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 14, gloria a Dios, escucha acá, a ver, lo voy a leer un poquito más atrás, para que usted entienda, ya para que usted que esté enfermo, usted le aumente su fe, en el versos, este lo voy a leer, en el verso 5, San Juan, capítulo 5, verso 5, había allí un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo, ¿cuántos años tenía enfermo ese hombre? 38 años, ¿cuántos años llevará usted de enfermedad? de repente igualito, de repente más, o de repente menos, pero despreocúpese de eso, confía en Dios, Dios le va a sanar, ya, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? 38 años el hombre, postrado en una cama, en un lecho, Jesús lo sabía, porque Dios lo sabe todo, Jesús se acercó a aquel hombre, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondió el hombre? Señor, le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, cuando Jesús le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? el hombre le dice, sí señor, pero el problema está que no hay quien me meta al agua, o sea que había ahí un estanque de agua, la cual un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque quedaba sano y curado, pero ese hombre era paralítico, dígame, había manera de entrar al agua, no podía, y él dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, es que era paralítico, ¿me entienden? él quería entrar al agua para ser sanado, pero no podía, otro lo ganaba, y se sanaba solamente el primero, el segundo, ya no, ya el tercero menos, se sanaba el que era más rápido, el que era más vivo, el que era más despierto, entraba primerito, se sanaba, el segundo ya no, el segundo tenía que esperar otro tiempo vuelta, que se agite el agua, pero el enfermo, aquel paralítico, él no perdía la fe, él seguía esperando, mira que la fe, oiga, la fe es linda, cuando una persona tiene fe, es lindo, es maravilloso, yo me pongo a pensar, si él, no había forma de entrar, porque era paralítico, y no tenía quien lo ayude, oiga, me ha dicho, que hago acá, lleve mejor esa mi casa, yo, es imposible que entre el agua, pero él no, nadie lo ayudaba, no podía meterse, por su propia cuenta, pero él no perdía la fe, o seguramente decía, tarde o que temprano, tiene que ver la forma, y tengo que entrar ahí, y tengo que quedar sano y curado, que a mí ve, y de eso Dios se agrada, de eso Dios se agrada, una persona que tiene fe, y así nomás, no lo pueden mover, nadie lo puede quitar su fe, de eso Dios se agrada, y entonces, él le explica, le dice, señor, no tengo quien me meta al agua, de repente dijo, este me puede ayudar, y Jesús, le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, le dijo la palabra, porque el que sanaba en el agua, era Jesús, utilizando a sus ángeles, ahora para que, había de meterle al agua, si Jesús estaba ahí en persona, dijo la palabra, y aquel hombre se sanó, bendito sea Dios, que a mí ve, y cuantos quieren ser sanados, el día de hoy, digan gloria a Dios, quiere que el Señor le sane, quiere que Dios haga un milagro en tu vida, tenga fe solamente, para aquel que cree, todas las cosas le son, posibles, se necesita fe, solamente fe, Jesús le dijo a un padre de familia, si tan solo puedes creer, para aquel que cree, todo es posible, todo es posible, el problema está que, la gente duda, no cree, gloria a Jesús, hay que creer, y si usted está dudando, dile Señor, aumentame la fe, ayúdame a creer, porque la fe, es un don de Dios, me entiende, es un don de Dios, pero ese don, Dios nos puede dar, cuando nosotros le pedimos, dile Señor, yo no creo, estoy dudando, pero Señor, ayúdame a creer, para ser un creyente, no un incrédulo, porque los incrédulos, no pueden ver nada, los incrédulos, no pueden recibir, cosa alguna, de parte de Dios, que a mí ve, a su nombre, entonces el hombre, se levantó, tomó su lecho, y comenzó a caminar, que maravilla, instantáneamente, una vez, que fue sanado, aquel hombre, a donde se dirigió después, al templo, entendido, si o no, entendido el hombre, ya estoy sano, ahora si me voy, al templo, a orar, a darle gracias a Dios, y nuevamente, se encuentran, con Jesús ahí, escuche, gloria al Señor, en el versos, este, gloria al Señor, versos 14, después, le halló Jesús, en el templo, y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga, alguna cosa, peor, se da cuenta, que consejo, Dios le dio, o Jesús le dio, al hombre, que había sido sanado, le dijo, que ya no peque más, mira, le dijo, ya está sano, te aconsejo, no peques más, para que no te venga, alguna cosa, peor, es que Jesús sabe, que si él pecaba, los demonios, volvían, a entrar, ya no entraba uno, sino cuánto entraban, a, como siete, ocho, ocho, entraban, aleluya, que a mí, ve, me está escuchando, no, ocho demonios, entraban en el hombre, y dice, su postre de estado, y aquel hombre, viene a ser peor que él, primero, entonces, el Señor, le va a sanar hoy día, el Señor, le va a libertar, así como le dijo a aquel hombre, le dice a usted también, y a mí también me dice, vete y no peques, más, y qué pasa, si volvemos a pecar, nos va a venir, cosa, peor, te puede venir, la enfermedad, y te puede llevar, hasta el cementerio, porque usted está pecando, deliberadamente, yo recuerdo, una oportunidad, llegó un hombre, bien enfermo, sufriendo con el hígado, los riñones, todo hinchado, su cuerpo, desahuciado, por la ciencia médica, no podía caminar, por su propia cuenta, entre dos personas, lo hacieron llegar, por la iglesia, arrambado, ya, y apenas, caminaba, llegó a la iglesia, le oramos, y Cristo la sanó, como 15 días, que no había comido nada, solamente, estaba con, con vitaminas, con suero, no sé qué, y por eso que estaba con vida, pero cuando llegó a la iglesia, le oramos, y Cristo lo sanó, ya, después de 15 días, que no había comido, comenzó a alimentarse, comenzó a alimentarse, al alimentarse, comenzó a recuperar, a los 15 días, estaba caminando, solo, por su propia cuenta, solito, yo me alegré mucho, porque después, después de 15 días, yo lo vi, de que bajó del carro, en la puerta de la iglesia, solo, comenzó a caminar, yo dije, gloria a Dios, Señor la sanó, iba solo a la iglesia, pero, ¿qué pasó con este hombre? Él tenía un hermano, por, por la selva, por Nueva Cajamarca, no sé qué, y él vino a visitarlo, y ya lo encontró, caminando a su hermano, y le dijo, yo me iba a la iglesia, pentecostal a cosecha, los hermanos oraron por mí, y gracias a Dios, ya estoy caminando, ya puedo comer, ya puedo alimentarme, y el hombre impío, le dijo, hermanito, le dijo, esa enfermedad, lo que tú has tenido, es una brujería, una hechicería, alguien te hizo una brujería, para que te mueras así, yo tengo un buen brujo, le dijo, vamos para que te vea la suerte, vamos a averiguar, ¿quién te hizo la brujería? que terrible, y lo convenció, y lo llevó, imagínate, y el brujo, el hechicero, trabaja con su padre, el diablo, ya, el brujo, para engañarte, te va a decir, el don que tiene, don de Dios, y si es posible, va a decir que es un hijo de Dios, el brujo, no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque él trabaja con su padre, el diablo, ya, y el brujo, no sana a nadie, el brujo, te engaña, te miente, ¿me entienden? el brujo, está preparado, para mentir, y se va a inventar, cualquier cosa, yo recuerdo, a uno de mi tío, que se fue al brujo, gloria al Señor, aleluya, estaba enfermo, y se fue al brujo, y el brujo le dijo, te han hecho una brujería, y tendió las cartas, y le dijo, acá me sale en la carta, que la brujería, te hizo tu propia familia, y le dijo, usted, ha tenido una discusión, ha tenido un problema, con tu, con un familiar cercano, y aquel mi tío, se puso a pensar, a pensar, ah, sí, sí, dijo, tuve un problema, con mi familiar, con mi cuncuñado, le dijo, le declaró, ah, le dijo, acá me sale, él te hizo la brujería, pero yo le digo, en esta vida, ¿quién no tiene un problema? ¿quién no ha tenido, un problema, con su familiar cercano? ¿todos? ¿sí o no? ¿todos tenemos problemas? Y entonces, si el brujo te dice, has tenido un problema, con su familiar, es lógico, usted va a engañar, y el brujo le dijo, ese, tu cuncuñado, es este brujo, y se fue creído, y comenzó a odiarle, a su cuncuñado, sin, saber por qué, porque el brujo, lo engañó, que terrible, ¿quién vive? Entonces, en aquel hombre, le dijo, vamos, que te vea la suerte, el brujo, para saber, quién te ha brujeado, alguien te ha brujeado, y lo convenció, y se fue, era un día, martes, por la noche, a medianoche, que estaban viendo, la suerte, en la casa del brujo, y cuando el brujo, estaba haciendo, su trabajo, aquel hombre, se desmayó, que le cayó, el juicio de, Dios, es que Dios le dijo, no peques más, y al irse al brujo, que estaba haciendo, pecando, se fue al enemigo, de Dios, ya, Dios aborrece, la brujería, Dios abomina, la brujería, brujo hechicero, que debe hacer, arrepentirse, si usted se muere, practicando la brujería, o usted se muere, visitando al brujo, un solo lugar, te espera, el infierno, el lago, que arde con fuego, y azufre, que la muerte segunda, es lo que te espera, que a mí, ve, cuánta gente, ignorante, se va al brujo, y le paga, para que haga una brujería, a su prójimo, y a algunos, hasta a su propia familia, lo brujen, gente, ignorante, sin misericordia, como van a hacer eso, y el diablo, trabaja apoyado, por el diablo, y el diablo, venido para matar, hurtar, destruir, Jesús le dijo, sé que soy descendiente, de Abraham, pero a mí, procuráis matarme, porque quería matarle a Jesús, porque estaban endiablados, gloria a Jesús, que a mí ve, y por eso, que el brujo, hace esas cosas, el brujo, hace una brujería, a una persona, que se quede paralítico, se vuelve paralítico, por eso trabaja el diablo, que se quede, ciego, se queda ciego, que ese accidente, se queda accidentado, pero el Señor dice, yo he venido, para que tengan vida, y viven en abundancia, el Hijo de Dios, vino para deshacer, la sobra del diablo, si Dios está con vosotros, quien contra vosotros, dice el Señor, que a mí ve, a su nombre, por eso usted, busque a Dios, Dios, entonces mira, aquel hombre, se desmayó, como si le dio un infarto, cuando estaba en la casa, del brujo, ya, a ver ahí, el brujo, que lo dé vida, el brujo, que lo levante, date medicina, y levántalo, a ver si eres buen brujo, y si tienes poder, que va a hacer, el brujo, no hace nada, que cosa hizo la familia, tuvieron que, encargar su enfermo, a su casa, y entonces, y un, y enviaron a un familiar, vayan a decirle, al pastor de la iglesia, que te gusta la cosecha, que venga a orar de nuevo, entonces, llegó su hermana, llorando, diácono, me dice, mi hermano, siempre orado, y le digo, cuál, cuál es tu hermano, mi hermano, pues el que estaba sufriendo, con el pulmón, con el hígado, que raro, le digo, si él estaba caminando, yo le he visto, que viene solo a la iglesia, y que me digas, que ya se mueren, que está en las últimas, no le digo, algo ha pecado, porque nosotros sabemos, por la palabra, algo ha hecho, no me dice, hermano, nada, nada, mi hermano, estaba en casa, no, no me vas a mentir, para que esté en esa condición, es porque, él algo de malo ha hecho, entonces, ahí se puso a llorar, dice, es que, mi hermano, ha venido, y lo ha llevado al brujo, ah, entonces le digo, vayan al brujo, pues porque vienen a molestarme acá, vayan al brujo, que los ayude, no hermano, yo quiero que se vaya a orar, no, yo no voy, y en esos casos, yo no voy a orar, ni tampoco voy a enviar a alguien, que se vaya a orar, si está pecando, si está pecando, ¿me entienden? así como han tenido fuerza, para cargarlo, y llevarlo al brujo, cárguelo, y tráigalo acá a la iglesia, y tráigalo acá, y yo lo voy, pero cuando lo traigan acá, pero a su casa, no voy a ir, entonces, su hermana lloró, ya me dice, está bien, hermano, voy a traerlo ahorita, me voy a traerlo, voy a decir, a mi celular que lo traigo, pero cuando estábamos conversando, el celular de la mujer sonó, y le dijeron, ya, ya no molestes más al pastor, ya, ya se murió, ya, se murió, se acuerda, pero si estaba caminando, el hombre había recuperado, ya tenía nuevas fuerzas, pero por qué se murió, por su, pecado, es que Dios no puede ser burlado, ya, todo lo que el hombre sembrar, eso, cosechará, por qué, cuál fue la necesidad, pedirse al brujo, si sabía que Dios había hecho un milagro en su vida, dígame, por qué fue al brujo, bendito sea Dios, que a mí ve, dese usted la respuesta, a veces, gloria al Señor, la ignorancia, el no tener temor a Dios, ¿me entienden? a Dios hay que amarla, hay que respetarla, porque Él es un Dios de amor, y Él es fuego, consumidor, para terminar, posible, vamos a la Biblia, para que usted vea, de un hombre que hizo lo mismo, ya, en vez de consultar a Dios, se va a consultar al brujo, y se le vino la muerte, ¿sabe de quién vamos a hablarnos? ¿Ah? de Saúl, no, aleluya, o cosillas, ahora su Biblia, ahora dónde está, bendito sea Dios, ¿quién vive? y a su nombre, por Dios, segunda de Reyes, capítulo, uno, ahí hay uno que lee la Biblia, deben leer la Biblia, ya, cuando la persona lee la Biblia, ahí usted sabe, dónde está, pues, o qué vamos a hablar, segunda de Reyes, capítulo, uno, bendito sea Dios, muerte de Ocosías, y acá termino, ya, ya se cansaron, ¿no? ya se cansaron, aleluya, ¿quién vive? Escuche, segunda de Reyes, capítulo, uno, muerte de Ocosías, después de la muerte de Acap, se relevó Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana, de una sala, que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, ir y consultar a Balsaú, Dios de Ecrón, si de sanar, de esta mi enfermedad, ¿qué pasó con Ocosías? Se cayó de la ventana, de la sala de su casa, ¿qué estaría haciendo eso? estaría haciendo algún trabajo, que algo pasó, y de la ventana se cayó abajo, y se quedó, enfermo, estando enfermo, ¿qué es lo que hizo? Se puso a orar, cuando usted caiga enfermo, póngase en oración, ya, ora, dobla tus rodillas, o ven corriendo a la iglesia, o que te traigan acá a la iglesia, y vamos a orar, y Dios te va a sanar, ¿quién vive? Cristo, pero este cometió un error, terrible, agarró a sus criados, a sus siervos, y lo envió, que se vayan a consultar al, brujo, en otra palabra, que se vayan a verle la suerte, que si se ha de desanar, o se ha de morir, no se fue para que lo curen, o para que lo obtenen medicina, no, el motivo que envió a consultar, era para que lo digan, si ha de morir, o se ha de sanar, eso es lo que hace la gente, cuando se va el brujo, que a mí ve, y cuando ellos iban de camino, Dios envía a su siervo, para que vaya y lo espere, ya en el camino, escucha acá, entonces el ángel de Jehová, habló a Elías el Tisbita, diciendo, levántate, sube a encontrarte, con los mensajeros, del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel, que vayas a consultar, a Baal Sebut, Dios de Cron, Baal Sebut, Dios de Cron, era un brujo, un hechicero, los brujos, tienen sus nombres, si o no, tienen sus nombres, aleluya, quien vive, y se ponen unos nombres raros, acá te dio un nombre raro, Gloria a Baal Sebut, se llamaba, y se ha pasado como un Dios de Cron, o el brujo será Dios, puede ser un Dios, pero con letra minúscula, quien vive, Gloria al Señor, y entonces, es como se llamaba Baal Sebut, Dios de Cron, mira que se ha pasado como un Dios, alabado sea Dios, y Elías le dice, ¿acaso no hay Dios en Israel, para que vayas a consultar a un brujo? Bendito sea Dios, escuchen, versos 4, por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás, se da cuenta, ¿qué le mató? ¿el accidente o el pecado? el accidente, no era para tanto, Dios lo envía a la muerte, por enviar a consultar a un, un brujo, se da cuenta, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, son romanos, usted no vaya a consultar a un brujo, no comete, y mucho más viniendo acá a la iglesia, ay hermano, pero yo he consultado al brujo, y no mi muerto, es que lo haces en la ignorancia, es que todavía no hubieras llegado a la iglesia, o sea que el pecado más grave, es que usted escuche la palabra, y luego escuchando la palabra de Dios, sabiendo que Dios es amor, te vayas otra vez al pecado, ahí está, es el colmo, ¿quién vive? a su nombre, y si usted lee la Biblia, ¿qué pasó con el hombre? ¿se murió o no se murió? se murió pues, se murió, lo que Dios dice, Él lo cumple, Él no es como el hombre, usted no vaya a pensar que Dios dice una cosa, y después se va a traer a casa, no, Dios lo dijo, y ya está, eso es, ¿me entienden? y nosotros también debemos de hablar así pues, nosotros también debemos de decir una cosa, y lo que hablamos también debemos de cumplirlo, oiga pues a veces, oiga a veces me da impaciencia, que yo esté a misericordia, aquí hay un diácono, gloria al Señor que, dice una cosa, después yo hace otra cosa, me dice un diácono, el diácono fulano de tal, me rogó para que, lo diga ya a mi cuñado, que se vaya a sentar los ladrillos a su casa, o a su familia, no sé, cuñado creo que me dijo, ruégale por favor a tu cuñado, para que se vaya a sentar ladrillos a mi casa, y dile cuánto me cobra, el hermano, ah como es para el diácono, para el hermano, bueno, vamos a intercedir acá, hace el arreglo, mira el hermano tal, quiere que lo hagas un trabajo, y gloria al Señor, cuánto le cobras, y que lo hagas urgente, y el amigo dice, ya está bien, me voy a hacer el trabajo del hermano, una vez que quedan, coordinan todo, gloria a Jesús, después dice, dile que a tu cuñado, que ya no, porque yo ya me conseguí otro, y ese es diácono, está bien eso, y el hermano un poco, que se sintió mal, le dijo, oye, no eres de tu palabra, le dijo, que va a decir, que va a decir, si yo le he suplicado, le he rogado, y me he ofrecido, y ahora vuelta, que te has buscado otro maestro, es cosa tuya, le dijo, yo ya no me meto, dile, llámale, pide disculpas, y arréglate, porque yo no estoy acostumbrado, a hacer eso, estaba bien, por eso el Señor dice, maldito el hombre, que se confía en él, en el hombre, y eso es mal testimonio, pues, ya, ahora yo meditando, le digo, ah de repente, esto se consiguió otro cliente, de repente que le ofreció, hacerlo menos, de repente le dijo, yo te cobro menos, pero ya hizo el arreglo, con el otro, ya dio su palabra, y debe ser bien varón, que a mí ve, claro, así no haya ningún documento, ya dijo la palabra, debe cumplir su palabra, porque el Señor dice, vuestro sí sea sí, y vuestro no sea, no, está escuchando, no, con la ayuda de Dios, yo trato de hacer eso, ya le dije, ya le dije, si me salió mal, que voy a hacer, pero ya dije la palabra, y Dios va a tener misericordia, que a mí ve, ese está mal, mal, bien mal ese diácono, ese diácono, no había arrepentido, gloria al Señor, cómo hacer esas cosas, y ahora no sé, si lo llamó a pedirle perdón, o de repente nada, si le pidió perdón, ya pues bueno, pero tengan cuidado, ya, y a veces el mundo, está que nos observa, nos mira, ah mira, dice ese cristiano mentiroso, dice una cosa, después otra cosa, me entienden, y cuando usted quiere predicar, el evangelio, cómo van a creer, si el cristiano, hace igualito que el mundo, entonces va a ser mundano, para eso, para qué voy a ir a la iglesia, para qué me voy a convertir, al evangelio, si el cristiano, hace igualito que las cosas que yo, mejor eso, si estoy normal, y por una parte está bien, para qué uno, viene a la iglesia, si va a vivir igualito, que el mundo, o para qué se va a convertir, al evangelio, si va a vivir igualito, que una vida mundana, uno se convierte, el evangelio, para ser una nueva, criatura, para ya no hacer igual, que el mundo, sino diferente, para hacer luz, en este mundo, lleno de tinieblas, me están entendiendo, entonces, tenga cuidado, cuando usted promete algo, cumpla su palabra, no sea insensato, me entienden, porque si usted dice una cosa, después no lo cumple, que dice el Señor, que te has puesto un, un lazo, y ese lazo, cada día se va, se va ajustando, y finalmente, te va a quitar la vida, claro, no te va a quitar la vida, físicamente, espiritualmente, queda sin vida, y Dios dice, yo no soy Dios de muertos, sino Dios de, vivos, tenga cuidado, los hermanos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará, libres, que si yo lo bendiga, póngase de pie, aleluya, bendito sea Dios, aleluya, bendito sea Dios, quien vive, y a su nombre, levante su mano arriba, levante su mano, Dios juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 Señor, mi Dios, ten misericordia, Señor, mi Dios, tenga piedad, Señor, mi Dios, tenga compasión, bendito sea tu nombre, bendito sea mi Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios te alabo bendito Padre, te alabo te adoro Señor en espíritu en verdad, la gloria, la honra para ti Señor, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, manda fuego Señor manda fuego, manda poder destruy los demonios, destruy toda obra del diablo toda obra brujo, hechicero, macumbero destruyela, en el nombre de Jesús reprendo, reprendo al diablo hecho fuera el demonio, salga diablo, salga demonio salga Espíritu Malino, en el nombre de Jesús, amén aleluya Dios le ama y le ama mucho Dios te ama amado visitante gloria a Dios este yo quisiera hacer una oración por todas las personas que quieran entregar su vida a Jesús y cuantos quisieran aceptar a Jesús como su único salvador, levante su mano los judíos no quisieron en vez de que de recibirla lo desecharon y finalmente hasta los mataron crucificando, que terrible si o no ese mismo Jesús que crucificaron los judíos ese mismo Jesús está aquí llamándote tocando la puerta de tu corazón diciéndote hijo mío abre la puerta de tu corazón que quiero entrar que quiero ayudarte que quiero transformarte quiero darte la vida pero permítale usted Jesús le dijo a saqueo saqueo bájate del árbol date prisa porque hoy es necesario que more en tu casa que hizo saqueo se bajó corriendo del árbol y lo recibió con con qué con tristeza no con gozo con alegría ven señor eso es lo que estaba esperando ven entre mi casa y la gente que estaba mirando el diablo diablo lucha y lucha hasta olvidar comenzaron a burlarse de Jesús que había entrado a morar con un hombre pecador y era bien pecador este saqueo cuál era su pecado el amor al dinero me entienden robaba gloria a Jesús era un hombre cobrador de impuestos si su impuesto era 10 soles él se cobraba 15 soles me entienden y la gente sabía porque le sacaba de más por eso que la gente la odiaba la aborrecía pero Dios no lo aborrecía Dios lo amaba se da cuenta Dios lo amaba igual que a la mujer adúltera Dios lo aborrecía a la mujer no él lo amaba y le dijo yo no te condeno vete pero ya no peques más ya yo no sé la mujer obedecería o que sería entonces saqueo Jesús lo amaba la gente lo amaba la odiaba lo tenían por un pecador ladrón gloria a Jesús por un estafador pero Jesús lo amaba y le dijo saqueo date prisa yo quiero morar en tu casa y él se bajó del árbol y lo recibió a Jesús con gozo y Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa y su vida de saqueo cambió o no ya no más lo interesó el dinero porque a él le interesaba el dinero venga como venga pero cuando él se arrepintió mira como Dios lo cambió de mentalidad la mitad de mis bienes la vendo y la doy a los pobres y al que le he robado lo devuelvo cuadriplicado ese es el arrepentimiento y Jesús dijo hoy ha venido la salvación de tu casa porque él es hijo de Abraham hoy Dios quiere darte la salvación también a usted levante su mano el que quiere arrepentirse levante su mano el que quiere ser salvo levante su mano ahí ya tú el que quiere arrepentirse venga yo quiero hacer una oración por usted hoy el Señor Jesús quiere darte la salvación venga venga tú el que quiere repetirse venga quiere aceptar a Cristo como su salvador pase aquí adelante venga 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 Cristo te ama ancianos venga aleluya venga no tengan miedo oye no sean cobardes levantó su mano véngase algunos miran por todos los lados de quien arranca primero si arranca me voy nada mire a Jesucristo venga 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 aleluya quiere arrepentirse el anciano si ya correcto ya quien más quiere arrepentirse tú el que quiere reconciliarse también vengan yo quiero hacer un abrazo por usted venga si usted siente que ha fallado venga el hombre vaya o no vaya no hay nadie perfecto acá en esta vida el único perfecto es Dios venga venga quiero orar por usted reconcille gloria voy a orar caminen 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 paso ligero paso ligero pase pase la hora pasa rapidito aleluya ya levante su mano vamos vamos a orar a ver ya ya pasaron todos venga usted quiere reconciliarse quiere arrepentirse vengan levante su mano de repente dirá no yo he pecado Dios ya no me perdona Dios te perdona saqueo era un tremendo y Dios lo perdonó la mujer adultera Dios la perdonó y como no le va a perdonar a usted es el diablo el que no tiene perdón cuando te dice tú ya no tienes perdón dile diablo el que no tienes perdón eres tú no si yo tengo si tengo perdón y ahorita me arrepiento y Dios me va a perdonar porque el diablo le pone así a la gente tú ya no tienes perdón una mujer una vez me dijo yo ya no tengo perdón yo le dije arrepiéntete hermano me dijo yo no tengo perdón yo he hecho barbaridades yo no tengo perdón y me dijo un pastor me ha dicho que yo ya no tengo perdón ese pastor no conoce a Dios la Biblia dice todo pecado tiene perdón pero ese perdón hay que alcanzarlo mientras uno está en vida te moriste ahí si ya no tienes perdón pero si te hacen vida y le pides perdón Dios te perdona levante su mano di juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones lava Señor mi cuerpo mi alma mi espíritu yo reconozco que he pecado hay hecho lo malo delante tus ojos me he corrompido Señor mi Dios perdóname lávame yo te confieso con mis labios en esta mañana que tú eres mi salvador que tú eres el dador de la vida Señor Jesús salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor amén y amén Señor Jesús ya usted se haga arrepentido usted se haga reconcierto siga adelante trate de no pecar ya de fallar fallamos así que somos carne pero ya no hay que pecar deliberadamente ya por ejemplo para que usted se vaya a emborracharse ya no haga eso porque usted sabe que la borrachera es pecado ahora que cometas un error es muy distinto y errores se cometen en la vida una cosa es cometer un error y otra cosa es pecar deliberadamente por ejemplo cuando es pecar deliberadamente cuando usted lo piensa primero para hacerlo se prepara igualito que un delincuente para que se vaya a matar primero que cosa hace se prepara lo planifica como lo va a hacer en que momento y luego lo hace ese es pecar deliberadamente que usted cometa de repente por un descuido cometió un pecado si yo lo perdona ya yo lo perdona porque usted no quería hacerlo sino que fue un descuido vamos suponiendo que sales para afuera y el diablo lucha y de repente le dieron un manazo y usted se enojó ya no debemos de enojarnos pero vamos suponiendo que se enojó usted no se fue a pensar a enojarse a pelear sino que fue un momento pero después dices pero ya no debía hacer eso señor perdóname Dios te perdona y en cada momento hay que señor perdóname perdóname ya señor te he fallado he pecado en algo perdóname Dios te perdona me están entendiendo ya pero tratar de no pecar no porque Dios me perdona voy a pecar porque algunos se acostumbran así no te desvís ni a la izquierda ni a la derecha algunos dicen no pero Dios es amor Dios me perdona y así que peco después lo pido perdón que me perdone no te confíes y si ya no te perdonó porque usted está pecando pues sabías que no debes hacer y estás pecando al propósito estás haciendo ya entonces ahí si ya ahí no te puede decir Dios te perdona que te puede perdonar como no te escuchando entonces el cristiano debe cuidarse tratar de no pecar ya y sigan adelante lean la Biblia oren a Dios y prepárense que se bauticen en cualquier momento damos la fecha y un próximo bautismo ya anótese desea bautizarse usted ya dio un paso a la vida eterna se arrepintió pero el otro paso cuál es su bautismo lea la Biblia San Marcos capítulo 16 verso 16 el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y así arrepintió mira que lindo pero le falta bautizarse y una vez que usted se bautiza el pastor le va a administrar la cena y el Señor dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna tres cosas importantes que debemos de hacer arrepentirse bautizarse y pasar la cena y se me muero ya pues asegurado para vida eterna mira si yo me muriera ahorita o los hermanos se murieran los que han pasado cena derechitos o para arriba pero hay hermanos que han fallado y ya no están pasando cena porque lo han disciplinado ese corre peligro su salvación preocúpese por su cena ya regresen a su lugar que el Señor lo bendiga hay un pueblo que vive muy y